A la gente que está aquí tiene que entender que esto es un sueño y para llegar a ese sueño tienes que atravesar todas las etapas del dolor, todas y cada uno. Es el único deporte, espectáculo, que tiene la magia de los superhéroes, tiene la magia del bien y el mal, tiene la magia de quién va a ganar, pero de una manera mágica. Creo que el motivo más difícil es tratar de convencer a ese monstruo de mil cabezas, que son los aficionados. Porque si no lo complaces, si no le demuestras quién eres, el público te va a dar la espalda. Enamórense de la lucha y van a llegar hasta donde estés. En ese momento te vuelves sordo. Gritos, aplausos, una inyección de adrenalina así al máximo. Cuando te pones la máscara y estás atrás de las cortinas para salir al escenario, wow, o sea, no lo cambiaría por nada, ¿no? No hay palabras para todo lo describido. La pelea es así. Pasos, la actitud, la postura, tu ropa, tu expresión, el golpe, la emoción con el golpe, la reacción. Para mí el vampirismo viene de los tiempos de la ópera, pero la persona que mueve la ópera no es la cantante ni el escritor. Es la persona que guía la música, que construye, que se mueve. Porque se mueve la música, porque se siente la gente y se ve que está pasando en el escenario y es monstruoso. Y es una energía que se llena tu alma, esta parte de creatividad, que muy pocos pueden entender. Y cuando se acaba el escenario, se acaba la canción y la gente de pie y los actores están sudando y todo el mundo aplaudiendo, la persona que movió todo, se puede ir a la casa y decir, ya cumplí mi misión, pero solo por hoy, porque mañana tengo que ser otra. Y esa es la parte hermosa, que es una adicción. Y eso es lo que me mueve en ese mundo, crear. ¡Basta! Para ser luchador hay que tener hambre, pero hambre deportiva, hambre de respeto a la lucha libre, hambre de ser una leyenda, de formar una estrella, de formar, de tener buenas acciones dentro de la lucha libre. ¡Hambre! 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 Llegué a luchar con mil máscaras, con dos caras, con los brazos. Gracias a esos luchadores que abrieron el camino, estamos nosotros. Estoy yo y están todos los luchadores. Si no hubiera sido por ello, por todo lo que hicieron los señores, nosotros no estuviéramos. Cuando estoy en público y la gente viene y me dice, yo soy, tú eres mi ídolo, yo soy tu fan. Me causa conflicto mucho, me provoca pánico. El precio de la fama, hijo de veras, es difícil, porque no todo mundo estamos preparados. Y lo digo también personal, para recibir esa descarga. Es una descarga de emociones, es una descarga de sentimientos que no hay manera de explicarlos. Si vas a buscar fortuna, la fortuna es la educación. Esa es la riqueza. Y si utilizas tu fama y el dinero que ganas para invertir en tu plan, para seguir en la vida, eso es una fortuna. Másica. Másica. Vamos, Mayar, vamos a llegar. Vamos, 기다� experientros. Pues, vamos,おlave. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mi papá era luchador, él entrenaba lucha libre. Nosotros siempre lo mirábamos a él y recuerdo que desde niños queríamos ser como él. Y él fue el que nos fue inculcando la lucha libre. Desde niño siempre me ha gustado la lucha libre. Aquí en México es una tradición, antes pasaban las luchas libres en domingo y era como desayunar en familia. Y desde ahí a mí me envolvió la magia de la lucha libre. En esos tiempos no encontramos nuestros gimnasios de lucha libre. Así es que lo hacíamos en la azotea con colchonetas. Eso implicó mucho, ahora sí, mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, tiempo, el haber estado ahí entrenando día con día. Desde que me gustó la lucha libre, yo siempre tuve en mente que quería ser un luchador grande, representante de México y llegar a ser una leyenda como muchos lo han hecho. Tienes que luchar mucho para conseguirlo. O sea, tienes que buscar, sacrificar. Tratar de llegar al éxito es desprenderte de muchas cosas, ¿no? Pero cuando llegas, a lo mejor no te das cuenta que lo estás obteniendo. Cuando los nuevos chavos vienen a preguntarme qué va a pasar, yo trato de decir, mira, primero estudia. No tanto por el recurso o un plan B. Estudia para convivir con gente de tu edad en otro ambiente porque la lucha libre tiene un hermoso plan de entrar, pero no tiene plan de salida. Yo soy ayudante de barra en un bar y pues todo lo he ido complementando, ¿no? El trabajo, el estudio y el entrenamiento. Pero sinceramente la lucha es lo que me ha hecho cambiar, pero para bien. Yo no tengo un personaje dentro de la lucha. Yo no he debutado, pero es una meta para mí el debutar, ¿no? Es un sueño. Porque desde chiquito a mí me ha gustado mucho la lucha libre. Quiero tener un éxito a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y poner en alto el nombre de México. Dentro de mi trabajo, mi propia empresa, que es la serigrafía y el estampado, tuve la oportunidad de conocer a gente como Perro Aguayo, a su hijo, a Damián, a Halloween. Y yo empecé trabajando con ellos haciendo las playeras. Ellos me acercaron a este mundo, pero nunca pude entrenar. Solamente era de acompañarlos, cargarles la maleta, acompañarlos a los espectáculos, a las arenas. Siempre había sido un fan nada más, una parte, un espectador más. Convertirte en luchador es otro proceso muy diferente. Hay muchos en México que son ídolos míos y que me gustaría poder tener el orgullo, el honor de pisar a un ring junto a ellos. Todos tenemos una esperanza y un sueño. Y te quieres ver como la estrella que está en la Función Estelar, en la Arena México, en AAA, en cualquier parte. Ese es tu sueño, esa es tu ambición. Tengo 18 años en los medios de televisión, de comunicación, radio, tele, periódico, conductora, locutora, imagen de varias empresas. Y cuando yo era niña, en la época de vampiro canadiense, de octagón, de mil máscaras, Perro Aguayo, pues yo siempre todos los domingos la televisaban y me instalaba. Le decía a mis hermanos, quítense, es mi momento. Y en mi casa, pues no me dejaban, me decían que era un deporte para niños, que no hubiera ese tipo de cosas, que eran muy agresivas. Ahorita me despegué un poquito de la televisión, estoy de lleno con la lucha libre. Y además, pues que lo estoy demostrando, me estoy demostrando a mí y a la gente que confía en que no me voy a rajar. Y yo no quiero ser una estrella de lucha libre, yo quiero ser la tremenda Carola del Rhin. Me llamo Rocío. Yo venía a sacarle la basura al dueño de aquí, del gimnasio. Empecé a ver a los luchadores. Y me llamó mucho más la atención de lo que ella me llamaba. Tengo tres pequeños que les encanta la lucha. Y pues la verdad a mí me gustaría luchar profesionalmente para enseñarles que sí se puede. Pues el Eclipse es un guerrero oscuro. Ni héroe ni villano. Hace lo que tiene que hacer, pues así, aunque duela. Pero, pues al final está la luz. Yo quería luchar así, sin máscara. Que la gente me viera como soy, pero la vida es bien canija y no se pudo. Algo raro me pasaba así cuando me subía ahí a un ring y veías a toda la gente ahí que te está viendo, te está gritando, te está aventando cosas. Y, pues no sé, me empiezan a dar náuseas y me duele la cabeza y siento que el corazón se me quiere salir y como que me estoy muriendo. Y, pues es que, neta, cuando uso la máscara, pues todo cambia, ¿no? Yo, en la derecha, izquierda, nosotros, los mexicanos, luchamos lado derecho, pero casi todo el mundo se lucha lado izquierdo. Actualmente estoy en empresa de lucha libre triple A como programador. Yo entreno también muchachos, yo tengo como regla antes de llegar a la oficina estar aquí entrenando, yo cuando puedo entreno de lunes a domingo. Mi vida siempre ha sido la lucha libre. Todo aquello que tienes los deseos de hacer está aquí, es un templo, es un lugar construido para que la gente que quiera hacer algo a partir de este ring y de cualquier ring de la república que se quiera subir lo puede hacer, pero vas a pagar un precio muy, muy, muy grande. El nombre pesa mucho en este deporte y pesa en serio, tanto para ellos como para nosotros. La gente que estuvo en este deporte hace 30 años hizo un nombre muy grande, estamos hablando de Santos, estamos hablando de Blue Demon, de Huracán Ramírez, de gente que dejó un nombre, los brazos, villanos. Mis tiempos ahorita son los tiempos de los juniors, de los hijos de ellos, de los sobrinos, de los nietos. Ese es mi tiempo, me tocó vivir ese tiempo. A uno le queda más que entrenar, seguir capacitándose y el día que estés contra ellos, hacer valer lo que has aprendido. Esto es lo que te queda. Sí, es un deporte de traición y para un hijo de un luchador es bastante complicado. En mi caso, tuve que remar en contra de toda la corriente. Yo no quería que ellos fueran luchadores. A ellos yo les puse como condición que para poder ellos llegar a entrenar lucha libre, primero quería yo un título. Ya terminando la carrera fue cuando me dijo, ahora sí ya puedes ser tú lo que quieras, lo que decidas. Pero bueno, antes de esto yo ya me había escapado a entrenar y ya andaba yo luchando con otro nombre, a escondidas. Entonces fue muy difícil, ¿no? Mi papá todavía fue compañero mío durante tres años y sobre esa marcha continué lo que es su legado. Es muy difícil porque las comparaciones no se dejan esperar. En mis inicios, cuando yo adopté el nombre de Dr. Vanirino, la gente me criticaba. Me decía, no tienes ni el físico, no tienes ni la técnica, no sabes ni cómo pararte. Una responsabilidad muy fuerte. La gente piensa que por tener o por portar un nombre ya tienes todo garantizado. Y realmente no es así. Mi padre a raíz de un accidente ya no pudo estar dentro del ambiente de la lucha libre. Entonces ahora yo porté ese legado. Al traer el personaje, la máscara, le di la continuidad para otras generaciones venideras y las que ya pasaron y las que vienen sobre el personaje de Blue Diamond. Es lo que está también sucediendo con el hijo de Dr. Vanirino y mi hijo. Que le dicen que eres un novato, no tienes la capacidad, reniega de lo que soy yo y todas esas cosas. Entonces mucha gente todavía no lo adopta. Yo denle una década, dos décadas y ya va a ser una gran estrella, como lo está haciendo su abuelo o como lo es su padre. Sí, la máscara te transforma. La máscara es magia. Es magia, definitivamente. Yo sentí una esencia cuando me ponía la máscara, una transformación, algo mágico, que me sacaba una dualidad. Un personaje indestructible, fuerte, aguerrido. Porque la máscara es una herencia. Es muy difícil para los que somos hijos de luchadores no seguir los pasos. A mí antes esta máscara no me gustaba, no la quería usar. Todo el crédito se lo lleva el personaje, no la persona que representa al personaje. Es difícil para mí, porque yo sentía la incógnita muy arraigada del Dr. Wagner. Me protegía, era como una coraza. Ahora tengo que terminar y tengo que trabajar con mucho la mente para poder transmitir a la gente. Llegar al lugar y empezar con ese, no sé, a lo mejor metamorfosis de estar cambiándote, es impresionante. En mi caso, el traer la máscara me aísla de la gente. Yo tengo que apartarme totalmente de lo que es el mundo normal. Creo que es algo que yo decidí desde un principio y que un luchador enmascarado debe respetar. En la actualidad, los luchadores enmascarados no respetan mucho su imagen. Si quieres progresar en este deporte, tienes que ir al siguiente nivel. A un mejor atuendo, a una máscara. Todo mejorarlo al 100%. Es parte también de este deporte de la vida. Es mejorarlo, es superarlo, ya lo que hiciste. Y dejar atrás lo que ya pasó. Y este personaje me dio muchas cosas. Me hizo viajar por toda la república. Y esta tal vez sea de la última vez que puedo ocupar esta máscara y este personaje. Pero pues al final, tú no eliges la máscara. La máscara te elige a ti. Y para usar esta máscara, la neta, tienes que ser un chingón. Cuando yo era niño, yo sabía que yo iba a ser algo importante en mi vida. Cuando yo recién vine a México buscando la oportunidad, tuve que dormir varias veces en la calle. Porque no tenía ni para comer, mucho menos para podernos volver a un transporte. Yo estaba viviendo en la calle, yo era involucrado con los pandillas, tenía que robar para comer. Me hice crecer muy rápido como niño, entonces yo era mucho más sabio. Te alejas mucho de tu familia. Cuando yo vine buscando la oportunidad acá a México, falleció mi padre y yo nunca supe. Yo supe un tiempo después que había fallecido. Y creo que ha sido de las cosas más fuertes que me ha pasado dentro de la lucha. Dejar de compartir cumpleaños con mi mamá, con mis abuelos, con mi hermana o tiempos de Navidad o Año Nuevo, creo que es lo difícil de esto. Cuando es tu momento y no jalas dinero por los promotores, la van a tirar al piso. Y es un baño con agua muy frío porque la vas a despertar. Y cuando voltees a ver tu familia y sus amigos, ya se fue. Porque no invertiste el tiempo correcto para tener tus pies en el piso. Imagínate luchando seis veces al día, todos los días, en diferentes partes del país. No puedes recuperarse, empiezas a lesionarte. Tengo ya una fractura en la quinta lumbar. Tengo rota la tibia, una vez se me sacó el fémur. Tengo ya hiperfección cervical en varias ocasiones. Ahorita estoy justamente con otro hombro lastimado. Tengo roto el pecho. Tengo muy lastimada las rodillas. Todos los luchadores, todos, sin excepción, tenemos artritis. Cuando empiezas a lesionarte, los promotores te consiguen lo que tú quieres, lo que tú ocupas para subir a luchar una vez más. Me estaba inyectando, me acuerdo, con drogas, que era para la gente muriendo de cáncer, para que no se sufre este dolor. Para subir a luchar. Y luego bajando, pastillas para dormir en la mañana, pastillas para despertar. Entonces, ya tienes una adicción sin querer tenerlo, pero lo tienes para funcionar. Luchar, dormir dos, tres horas y estar tomando el siguiente vuelo y llegar, anda uno lastimado, anda uno desvelado, a veces sin comer. Entonces, son cosas que tienes que pagar en este deporte. Te despojas de la máscara al acabar una función y lo primero es agradecer a que estás bien, que estás completo, que bajaste entero, que no tienes una lesión, que nada está roto, nada duele todavía, el corazón sigue en pie. Estamos seguros de que vamos a subir, pero no estamos seguros de que vamos a bajar. Y es la realidad, es el miedo, pero tienes que vencer ese miedo, ¿para qué? Para que puedas avanzar. Casi pierdo la vida y dejo a mis dos hijos en la nada. De la tercera cuerda, este, tuve un lance y con mi estatura, que es 1,56, que son cuatro metros y medio, desde ahí hasta el fondo del mar, o sea, al piso. Desperté, estaban mis hijos ahí, mi hijo, el chiquito, me regañó, me dijo, te dije que no saltes de la tercera cuerda. Y cuando ya agarré onda porque tuve secuelas, ahí dije, Dios me dio la oportunidad, ahora voy a hacer las cosas mejor y voy a regresar. Mi hermana pequeña me dijo, si regresas no te vuelvo a hablar, hoy está enojada conmigo por un deporte. Mi mamá me dijo, te conozco si quieres bien terca y que te vas a volver a subir, nada más piensa en tus hijos, porque todos se asustaron, te digo, más que nada por los niños, porque estuve en cuidados intensivos. Entonces sí fue así como familiarmente de por qué lo haces, no tienes necesidad, y yo sí la tengo, que es, tú buscas algo, llame ese sueño, llame ese reto, llame ese algo, ¿me entiendes? Y lo volvería a hacer si ahorita me llega a pasar un accidente, me recupero y me vuelvo a subir. Es una moral la lucha libre, es una moral el deporte. Creo que todos los luchadores tenemos algo roto dentro, algo que nos hace aguantar esto, algo que nos hace soportar día tras día de entrenamientos, de dolor. Cuando te caes, siempre tienes que pensar, tienes que pensar en algo para volverte a levantar, pero ahora con más fuerza. Y siempre va a haber un por qué quedarte y un por qué irte. Y tienes que ser más fuerte en la lucha siempre para que pueda valer la pena esto. Si no, mejor no lo hagas. Claro que sí es difícil, por ejemplo, en mi caso, separarse de la familia. Pero siempre, como mencionaba mi padre, en la vida hay que hacer lo que a uno le guste para poder ser el mejor. Y qué bueno que nariz te das el paso. Pero te lo juro te felicito. Cuando yo lucho, yo nunca lucho con las estrellas, ya no. Lucho con gente nueva para ayudarlos, para tranquilizar el asunto y compartir. Y eso es lo que me llena más que cualquier otra cosa. En la lucha libre como si conocía a mi esposa, luego mi hija, para mí la lucha libre es todo. Y si me muriera y volviera a nacer, volvería a ser luchador. ¿Por qué? Porque es lo más hermoso en la vida. La lucha libre es para caer y levantarse y seguir luchando. No se cansen de levantarse. Se van a caer muchas veces. No se cansen de levantarse. ¡Gracias! Gracias por ver el video.